Yo vine a contar la historia de como este hombre me empeñeo Malos deseos, no hay esperanza, cuchillo bailar y garganchar Quiero creer, mi hermana, que este no es el fin Todavía siento que el corazón va a vivir Aunque la rama le dé un poco Aquesta noche una serpiente me murió Que su veneno me ha surtido Tan adictivo que el placer no es dolor Tu eres veneno, puro veneno Y me viste a ver como tus besos Tu eres veneno, mi hendidoto papá Así que marcha, no tengo más piedad ¡Sombre! ¡Eh! ¡Ay de mí! ¡El sombre me envenenó! Que sin ti, la cultura me arrebató ¡Ay de mí! ¡El sombre me envenenó! Que alguien me diga cómo puedo remediarlo ¡Ay de mí, el sombre me envenenó! Amargamente enamorada Amargamente enamorada Así que marcha, no tengo más piedad ¡Ay de mí! ¡El sombre me envenenó! 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 ¡Si alguien me envenenó! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!